Un saludo cariñoso para toda la familia Misami. Soy Soledad Herreras de la Comunidad de Pamplona. Damos muchas gracias a Dios por estos 126 años de la fundación de la Congregación y agradecemos el don de nuestra madre fundadora por haber dicho ese sí generoso a la llamada del Señor. Señor, hacemos vida en nuestro carisma en la Tera. Comenzamos nuestro día ante Jesús en Eucaristía con la adoración y alabanza a través de los salvos, uniéndonos a la oración universal de la Iglesia. En nuestra oración y adoraciones pedimos por las necesidades de nuestro mundo. En este conflicto, oramos constantemente pidiendo el don de la paz y que el Señor acompañe a todas las familias que están sufriendo los horrores de esta guerra. En nuestras reuniones siempre, con los oídos y el corazón abiertos a la escucha y la palabra de Dios, estamos atentas a todas las necesidades. En la portería, acogemos con cariño a las residentes, los alumnos, padres de familia, profesores y todas las personas que se acercan a nosotros. Jesús nos dice, Lo que hacéis por cada uno de ellos, lo hacéis por mí. Dios nos da muchas oportunidades. Cada día, sin avisar, se nos presenta en el niño que viene buscando ayuda, protección y consuelo. Participamos en la Eucaristía parroquial, así también como en retiros, charlas sinodales y todas las celebraciones litúrgicas. Ponemos a su disposición, todos los fines de semana, el patio para los grupos de jóvenes. En María encontramos ese modelo de mujer contemplativa de que aprendemos a amar, servir y ser pan entregado. Nos dice nuestra beata María Emilia Riquelme. La gran misionera María Inmaculada, ella debe ser tu modelo. Amor sin límites a Jesús y por esa evangélica. Ella es la misionera que camina a nuestro lado con una verdadera madre. Ella es la mujer trabajadora y dispuesta a salir siempre en auxilio de los más necesitados. Y nos invita a nosotras a salir de nosotras mismas y estar atentas a las necesidades de todos, especialmente de los más necesitados. Que la Eucaristía sea siempre para nosotros el faro luminoso que guíe todas nuestras obras. Que Jesús, Eucaristía y María nos mantenga siempre unida a toda la familia de Isam. Un fuerte abrazo para todos desde Pamplona.